Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo otro maquillaje en tendencia, así que espero que sea de su agrado Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierdan ningún videito También pueden activar sus notificaciones para que así Youtube les avise cada que subo un video Y de esa manera ustedes no se lo puedan perder Y puedan realizar estos maquillajes en sus casas Bueno chicas, ya me puse este corrector de Maybelline en los par Para que así la sombra pigmente y también nos dure más Y también me puse estas cintas para que así el maquillaje salga más bonito Pueden utilizar cinta adhesiva o cintas estas que son de papel Voy a estar utilizando esta paleta de aquí de Lansi Y voy a estar tomando, como sombra de transición voy a estar utilizando esta de aquí y también como profundidad Así que esta sombrita la vamos a estar ubicando en esta zona Poco a poco Lo van colocando en forma redondita Para que quede más o menos así Y aquí también hacen lo mismo Ya sé, se preguntarán que para qué he puesto esto de aquí Si voy a estar haciéndolo difuminado de esta forma Bueno, es que ahorita van a ver cómo es que va a ser este maquillaje Así que aquí solo nos ponemos a difuminar A llevar la sombra hacia arriba Tratando de crear nuestra sombra de transición Sin colocar otro color Así que nomás lo difuminamos bien Voy a estar tomando este color marrón Voy a estar colocando Una sombra marrón En esta parte de aquí Y esta va a ser nuestra sombra de profundidad Bueno, esta parte de aquí Lo voy a jalar la sombra hacia aquí abajo Y esto hacia arriba Así que nomás lo difuminamos todo Toda esta zona Hasta que se pierda el color marrón Una vez que ya tengan el color difuminado El color marrón Ahora voy a estar aplicando Voy a regresar con mi brochita de difuminación La que estaba aplicando la primera sombra Voy a estar cogiendo ahora el negro Ahora voy a estar aplicando sombra negra En la parte de aquí Así que venimos otra vez Y hacemos el mismo procedimiento Que con la sombra marrón Solo que esta vez con sombra negra De esta manera Así que venimos despacito Con la misma brochita A difuminarlo hacia arriba El negrito difuminado Listo Ahora lo que voy a hacer es Coger corrector Y con la brochita Colocarlo en todo el sitio Donde hemos quitado con el cotonete Sombra Así que Esto sería todo Así Bueno una vez que ya hicimos todo Y difuminamos el corrector Ahora voy a estar colocando Sombra Blanca Voy a estar utilizando La sombra clarita Esta que es blanca En todo El párpado Más o menos Hasta Más o menos Hasta aquí Lo mismo Vamos a hacer En este ojo Y aplicamos Todita La sombra blanca Hasta aquí Con la misma brochita Ahora voy a estar aplicando La siguiente sombrita Que es como un color Kaki Y lo voy a estar aplicando Más o menos Hasta aquí Tratan de Unir los colores Para que se Para que no se vean Tan marcados Más o menos Hasta ahí Ahora voy a estar Haciendo Un delineado De esta forma Jalándolo Hacia arriba Luego voy a estar Cogiendo De aquí Y me voy a ir Hasta Aquí De esta forma Y Esto lo vamos a dejar Así Nomás De esta manera Y esto Vamos a pasar A Pintarlo De esta manera Bueno Ahora ya me quité La cinta Ahora lo que voy a hacer Es Hacer el delineado Más o menos Hasta ahí Y cerrarlo Y cerrarlo Ahí Como pueden ver Así Y Y aquí voy a empezar A coger sombra negra Y a estar Difuminando Todo Todo Súper Bien En esta Zona Y Y tratan De difuminar Todo Chicas Sombra Que estábamos Poniendo En este Lado Y Voy a Tratar De Colocar Un poquito Nomás Para que se Sobresalga Voy a estar Utilizando Otra vez El Ajá El Delineador En gel Y Voy a estar Aplicando En Todo En todo Mi delineado Para que se Vuelva Mate Para que se Vea Bien Y Difumino En toda Esta Zona Ahora voy a estar Utilizando Este glitter Plateado Y pegamento De pestaña Y Bueno Listo Ya Ahí termina Todo lo que es El glitter Ahora si Pasaré Con el Cepillito A limpiar Lo que Más o menos Se cayó Lo voy a quitar Y listo Pues ya quedaría Pues de esta Manera Pues estoy Utilizando Las pestañas Tokio De Beauty Kimochi Niñas Bueno Ya me puse Las pestañas Ahora estoy Aplastándola Para que Mi pestaña Se pegue Con la pestaña Postiza Listo Ya me apliqué Mi base Que es esta La de Otsuo La 04 Ahora voy a estar Aplicando El corrector Que es el Número 02 De Otsuo Y voy a colocarla Aquí Y aquí Aquí Y ya con lo que sobra Pues un poco A los lados De la nariz Y bueno Eso es todo Ahora voy a pasar A difuminarlo Así que poquito A poquito La verdad es que el look Si me gustó mucho Como quedó Así con el glitter Y el delineado Quedó bien perrón Este look También chicas ¿Qué les pareció a ustedes? Déjenme en los comentarios Yo las leo Bueno Aquí listo A difuminar Toda la parte De la nariz Y aquí A los laditos Con el polvo De RCMA Voy a estar sellándome La base Y el corrector Así que nomás La pasamos Con la esponjita Voy a dejar Solamente polvo En esos lados Y ahora Voy a pasar Hace Bueno Terminar mi ojito Bueno Voy a estar colocando Esta sombra La que puse De transición Voy a estar colocándola En la parte de abajo También como sombra De transición Con una brochita Más pequeñita Y Voy a estar colocándolo En la parte De aquí Del final La sombra negra Listo Bueno Más o menos Así Ahí ya lo voy A dejar yo Esta vez No quiero ser Muy dramático En la parte De abajo De los ojos Porque ya está Pues dramático En la parte De arriba Así que Vámonos A dejarlo así Bueno chicas Ahora voy a estar Perfilando Mi rostro Ya me puse Máscara De pestañas Ahora nomás Me falta Poner contorno Así que Nos ponemos Un poquito Por todos Estos lados Voy a estar Utilizando El rubor De foca yure Que es Un tono Meloncito Listo Aquí otro Poquito Y listo Ya por fin Acabamos Este maquillaje Voy a estar Utilizando El iluminador De Otsuo Que está así Que es el Número Uno Que es así Voy a utilizar Este color De aquí Como pueden ver Tiene una Hermosa Pigmentación Este iluminador De Otsuo Luego voy a Ponerlo Aquí también Que Voy a poner Primero Un puntito Y luego Pasar Iluminador Ahí De esta Manera Para que Nos quede Pues una nariz Súper bonita Uy me gustó Hoy día El perfilado Y todo Como quedó Colocando Iluminador Aquí Y aquí Para dar Un poco De luz Al maquillaje Y ya quede Más bonito Y bueno Listo Ya quedaría así Bueno chicas Estoy utilizando Este labial De Otsuo Que claro Creo que Cuando lo Cuando lo aplicas Está mucho más fuerte De lo que Bueno Lo que se ve Aquí en el labial Que es Parecía un rosadito Bien bajito Pero Es como Bien intenso Así que bueno Bueno ya Si ustedes gustan Pueden aplicarse Un labial Más bajito Yo como en estos videos Que he estado subiendo He estado con muchos Labioles super bajitos Bueno he decidido por Este labial Bueno No pensé que iba a ser tan fuerte Pero bueno Así lo vamos a dejar Así que bueno Espero que les haya gustado Este maquillaje Si te gustó Este maquillaje No olvides compartir el video También dejarme tus deditos arriba Para saber Pues si te gustó Este maquillaje Y poder subir más look Como estos Super en tendencia No se olviden Activar sus notificaciones Para el próximo maquillaje Ahora sí Ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este video Y nos vemos hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal!